Ok, entonces vamos a empezar a ver nuestros ajustes del render En la parte superior, en la status line, que es esta barrita, así se llama Tenemos estos tres, bueno, cuatro iconos que son como un clapboard, esos clásicos del cine Con estos vamos a hacer, bueno, se refieren a los renders tal cual El primero es el render view, se llama Entonces si le damos clic, únicamente nos abre la ventanita en donde nos muestra tal cual nuestros renders Nos muestra la ventana sin hacer el render El segundo icono tal cual hace el render O sea, nos muestra la misma ventana, pero ya nos muestra el render tal cual de los objetos que tenemos en nuestra escena La tercera también sirve para hacer renders, pero son renders como interactivos Pero esta no la utilicen porque luego genera muchos errores Y la última, esta que se ve con dos puntitos Nos abre una ventana donde nos muestra las opciones de nuestro render Y esta es la que nos interesa en este momento Primero que nada De default a ustedes supongo que les va a aparecer esta ventana tal cual O sea, con Maya Software Como les dije, no vamos a usar el Maya Software porque está muy chapa Y nos vamos a enfocar únicamente a Mental Ray Entonces aquí Despliegan este menú y seleccionan Mental Ray Si en este menú no les aparece Mental Ray Quiere decir que no tienen cargado su plugin Entonces para cargar su plugin Se van al menú Seleccionan la ventana Perdón, el menú de Window Luego Setting Preferences Luego Plugin Manager Les va a aparecer esta ventana Y de aquí en la parte de hasta abajo Tienen que tener activadas las dos casitas En esta opción que se llama Maya2MR.mll Que esto significa Maya2MentalRay Entonces se aseguran que las dos cajitas estén activadas Y entonces ya les va a aparecer aquí en su render settings El Mental Ray Ok Entonces como les dije en la clase pasado Vamos a trabajar en un workspace lineal Para hacer eso primero que nada Activamos aquí en la primera pestañita de Common En donde dice Color Management Activamos Enable Color Management Entonces ahora todas las imágenes que vamos a meter Ya sean por ejemplo las texturas Por ejemplo los archivos de JPG, PNG, GIF Etcétera, etcétera, etcétera Quedamos que esos son de 8 bits Y esos se consideran no lineales por decirlo así Y aquí ese tipo de archivos se conocen como SRGB Entonces aquí en el input primero que nada lo cambiamos a lineal Y en el output lo dejamos como SRGB Para estar monitoreando que se vea bien nuestra escena En la parte de hasta abajo Tenemos otra opción que se llama Render Options De default en Maya Siempre, siempre, siempre nos crea una luz de default Porque en caso de que nosotros no creemos una luz Y le damos clic en el render Pues justamente nos vea Bueno, podamos ver nuestros objetos En base a una luz de default Pero cuando estamos rendereando Luego esa luz de default Genera como que problemitas O hace que nuestra escena se vea fea Porque está calculando una luz que realmente no existe Entonces, primero que nada Desactivamos Enable Default Light Ahora vamos a irnos a la pestañita de Quality Para hacer, cuando empiezan a hacer sus renders Obviamente depende de qué tan compleja sea su escena Y qué tantos materiales, qué tantas texturas Etcétera, etcétera, etcétera Pues se puede tardar unos cuantos segundos A literal horas y felices días Entonces les recomiendo que al principio Mientras empiezan a ajustar las luces Sus niveles de intensidad O materiales, etcétera, etcétera Su calidad de imagen Que en este caso está aquí en Quality Y estos dos valores Los principales en este momento Que es el Max Sample Level Siempre lo dejen en cero Obviamente al principio se va a ver fea la imagen Tal cual, ¿no? Pero es preferible que la veas fea Pero la veas rápido Para que puedas seguir ajustando los valores Tanto de tus materiales como de tus luces Y no te tardes tres horas, ¿no? En cada render Este, porque así optimizas el tiempo, ¿no? Porque si le pones aquí ya valores de producción Que como les dije en la clase pasada Serían 2.05 Y acá sería Mitchell Esto hace que su render En lugar, por ejemplo, de tardarse Diez segundos Se tarde tres minutos En una escena sencilla, obviamente Y si estás haciendo pruebas Y pruebas Y pruebas Y pruebas Y pruebas Y pruebas Y pruebas Pues obviamente Te vas a tardar Muchísimo tiempo Entonces Mientras estás haciendo pruebas Esto lo dejas con los valores de default Y ya que tienes un render Entre comillas Decente Con los valores de intensidad De la luz decentes Con los materiales Que debes de tener Etcétera, etcétera Hasta ese momento Y aquí le subes Todos los valores Entonces ya cerramos esta ventana Y lo primero que tenemos que hacer ahorita Es Poner una luz Para ver qué onda con nuestros objetos Y bueno, checar los valores de iluminación Entonces les dije en la clase pasada Que ahorita nos vamos a enfocar Básicamente a dos luces El Area Light Y el Directional Light Area Light nos sirve como para simular Casi cualquier cosa De Referente Referente a Focos Por ejemplo Ya sean focos dentro de nuestra casa O por ejemplo La luz que entra por la ventana de nuestra casa Todo ese tipo de iluminaciones La vamos a usar con Area Light Incluso por ejemplo La luz que vemos en las pantallas La Directional Light Básicamente nos va a servir para simular el sol Entonces si nuestras escenas se van a ver literal así los rayos del sol Vamos a utilizar Directional Light De ahí en fuera Únicamente Area Light Entonces para crear nuestra luz Nos vamos al menú Seleccionamos Create Dentro de Light Aquí están todas las luces que tenemos disponibles Insisto Únicamente vamos a usar Area Light Y Directional Light En este caso en específico Vamos a seleccionar Area Light Todas las luces las crea en el centro del grid Y hay veces que dependiendo de la escala de nuestra escena Pues si estamos muy alejados Ni siquiera las vamos a ver Entonces Si la crean Y no la ven Recuerden que siempre va a estar en el centro de su grid Entonces de aquí podemos Con la herramienta de mover Justamente moverla Con la herramienta de escalar La podemos hacer más grande Y en este caso La Area Light Se ve como un cuadrito Con un piquito Este piquito Nos indica Hacia donde está apuntando La luz Obviamente En este caso Queremos que la luz Bueno más bien que el piquito Apunte Hacia donde están nuestros objetos Ok En esta luz en específico Es la única luz Que les comentaba la clase pasada Que realmente influye El tamaño Porque digamos Toda esta área Es la que va a estar emitiendo la luz Entonces obviamente Si es un área muy grande Pues va a emitir mucha luz Si es un área muy pequeña Pues la luz será menor Pero es la única La única luz Que tiene este comportamiento Porque por ejemplo Si creo una Spotlight Esta luz Que se ve como un conito Va a emitir la misma luz Si está en este tamaño O si está en este tamaño O si está microscópica Realmente el tamaño De Como se ve El iconito Aquí en el viewport No influye Siempre va a tener La misma intensidad Entonces Si utilizan Aerolights Tengan eso en cuenta Muy bien Entonces Ajustamos nuestra luz Entonces aquí La calidad de nuestra luz Justamente como en el En el mundo real Va a depender Por tres cosas Básicamente En primera Qué tan grande Es nuestra luz Segunda Qué tan lejos O cerca Está la luz De nuestros objetos Ok Y en tercera Este La intensidad De la luz Si abrimos El attribute editor Aquí tenemos la intensidad Entonces por ejemplo Puede ser una intensidad En este caso Está de uno Voy a hacer un render De prueba Nada más para que vean Entonces para hacer el render Selecciono el segundo iconito Del clapboard Acuérdense Aquí arriba Le doy click De default Así sin moverle nada Esto es lo que nos Muestra Esta luz Por ejemplo Si aquí le cambio La intensidad De uno A punto cinco Voy a hacer otro render Ya tengo menos intensidad De luz Si lo comparan Ahora al contrario Si le pongo En lugar de uno Le pongo tres Pues a ver Todavía muchísima más Luz en la escena Entonces Esas son las tres Cosas principales Que influyen En la calidad De nuestra luz Que es Como se maneja En el mundo real Ahora Vamos a empezar A modificar Los valores De nuestra luz Para que justamente Tenga unas Propiedades realistas Entonces Primer valor Que tenemos Y súper súper importante Cambiar el decay rate De no decay A cuadrático Esto es para que Vaya Disminuyendo La intensidad De nuestra luz Conforme va avanzando En la distancia Que es como se maneja En el mundo real La luz Primer valor Que cambiamos Cuadrático Decay cuadrático Luego Nos pasamos Al tap De shadows Dentro de shadows Hasta abajo Hay uno que dice Ray Trace Shadow Attribute Este es luego El que vamos a activar Una vez activado En donde dice Ray Depth Limit Le vamos a poner Tres Luego Abrimos la pestañita De mental ray Aquí vamos a activar El juice light shape Y vamos a ponerle En high samples 32 Ok Si nada más Movemos Esos valores Vamos a hacer otro render Para que vean La diferencia Voila Se ve negro No se ve nada ¿Por qué pasa esto? Básicamente porque Cambiamos el decay Rate Entonces la luz Se muere muchísimo Más rápido De lo que se tarda En llegar Tal cual a nuestra escena Entonces como no llega La luz Pues se ve todo negro Entonces para cambiar Eso tendríamos que aquí Aumentar la intensidad De nuestra luz Por ejemplo De uno Lo voy a cambiar Hasta mil Voy a Generar otro render Entonces ya vemos Que la luz ya empieza A llegar a nuestra escena Pero si se dan cuenta De este lado Que es por donde está Nuestra luz Se ve más iluminado Y de este lado Que está más alejado De nuestra luz Se ve más oscuro Que es como Insisto Justamente funciona En la vida real Por ejemplo Ahorita le subí La intensidad De uno A tres mil Para que vean En este caso Cómo funciona La intensidad Ahora voy a hacer En lugar de subir La intensidad Voy a acercar Mi luz También para que vean La diferencia Entonces De este a este No subió la intensidad Sino más bien Se acercó la luz Que son los valores Principales Que les digo Que determinan La calidad De su luz Bueno No de su luz Como tal Sino de la luz En su escena Ya El Use light shape Que le ponen 32 Si bajan más Hay otra sección Donde dice Custom shadows En custom shadows Podemos poner Una Como una herramienta Especial Que le dice A la luz Que se comporte De forma Físicamente realista Entonces Vamos a darle click A esta cajita Donde dice Light shader Y nos va a aparecer Esta ventana En esta ventana Vamos a seleccionar De aquí Del lado izquierdo En donde dice Mental ray lights Y luego Vamos a seleccionar Physical light Justamente le estamos Diciendo que calcule La luz Como si fuera física O como si perteneciera Al mundo real Al momento de que Hacemos esto Si selecciono mi luz Y modifico La intensidad Ahorita ya le puse cero O sea No se debería de ver Absolutamente nada Y aún así Tengo luz en mi escena Y en cambio Si le pongo Por ejemplo No sé Un número Estupidamente grande Debería de verse Prácticamente todo blanco Porque tiene demasiada intensidad Y oh ¿Qué pasa? No cambia la intensidad En mi escena Esto pasa Porque Este nodo O este light shader Que utilizamos Toma completo control De la intensidad De nuestra luz Entonces si queremos Hacerla más brillante Tenemos que cambiar Ese valor Justamente aquí En el light shader Ya no directamente En la intensidad Entonces para cambiarlo Le doy click A la flechita negra Que aparece ahora En lugar del cuadro blanco Y me va a aparecer Este como menú De aquí Realmente lo único Que nos importa No cambian absolutamente nada Excepto el color Dentro de color Tenemos Estos tres valores H, S y B H significa hue Que es tal cual El color de la luz S Saturation Que tanto color Tiene nuestra luz Y el último es El value O el Sí Brightness O value Que tal cual es La intensidad De nuestra luz En este caso Vamos a dejar La saturación En cero Para que nuestra luz Se vea blanca Y aquí es donde Vamos a cambiar La intensidad De default Está en mil ¿Qué pasa si aquí le pongo Diez mil En lugar Ya hay más luz En mi escena Así estaba antes Y así está después Entonces siempre Que pongan Utilicen ese shader Acuérdense Para cambiar La intensidad De la luz Esto ya nunca Va a tener efecto Tengo que irme A light shader Le doy clic A la flechita Y dentro de color En el value Es donde cambio La intensidad De la luz Perfecto Ok Entonces ahora Vamos a empezar A cambiar Las propiedades De nuestros materiales Para que se vean Por ejemplo La botella Que se vea Como Un vidrio Verdoso La copa Que se vea Literal No como Vidrio Transparente Clarito Nuestra tabla Que se vea Como madera Y nuestra mesa También que se vea Como madera O como cualquier Otra materia Que quiera Para todos los materiales Tengan las propiedades Que tengan Vamos a utilizar Uno solo Que es El MiaMaterialX Entonces para asignar Materiales Vamos a seleccionar El objeto Le vamos a dar clic Con el botón derecho Y le voy a dar clic Aquí en Assign New Material Asignar nuevo material Nos va a aparecer Esta ventana Aquí selecciono Dentro de Mental Ray Materiales Y ahora del lado derecho Busco el que diga MiaMaterialX Le doy clic Y automáticamente Lo asigna Y se abre Mi Attribute Editor Aquí no más Selecciono la pestañita Que justamente Tiene el nombre Del material MiaMaterialX Y aquí ya me aparecen Todas las propiedades Que definen Cómo se ve Mi material Entonces en este caso Si queremos que sea Una botella De vidrio Primero que nada Ajustamos el color Si queremos que sea Un color verdoso Aquí le damos clic Un verde muy oscuro Weight define Qué tanto Afecta el color Este color que ponemos aquí Qué tanto afecta Realmente al color Que vemos en el render Uno Quiere decir Que el color Va a ser exactamente igual Cero El color No se va a ver Tan saturado Y va a depender mucho De la iluminación Y de los elementos Que tenga alrededor Entonces aquí Sería como Nada más darle Un ligero tinte De este color Realmente Pueden aquí jugar Con Con los valores De sus settings Por ejemplo En este caso Si lo pongo en cero Pues se ve Prácticamente negro Mi objeto Ahora vamos a ponerlo En uno Para que vean La diferencia Y vamos a hacer Otro render Y aquí está Con valor de uno Con valor de cero Ahora vamos a hacer Un punto medio Para tener como Un marco mayor De comparación Aquí está Uno Punto cinco Cero En este caso Como si queremos Que el color sea Bastante obvio Por decirlo así Vamos a dejarlo en uno Roughness Es que tan Poroso Por decirlo así Es nuestro material O que tan liso En este caso El vidrio Es completamente liso Entonces por lo mismo Lo dejamos en cero Si fuera un material Como por ejemplo La madera Que es muchísimo Más porosa O más La composición Tal cual De la superficie Del material Es distinta Entonces ahí Tendremos que Más bien ponerlo De punto cinco A uno Ahora vamos a Reflections Reflections O sea Son los reflejos Que se van a ver En nuestro objeto El reflejo De preferencia Dejenlo en blanco Que es como Que se ve Más realista Y este es Que tan Reflejante Es nuestro objeto En el caso Del vidrio Pues son casi Reflejos Como de espejo O sea Son muy 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 Reflejantes Entonces vamos A dejarlo En uno Glossiness Vamos a hacer Un render Para que vean La diferencia Déjenme Nada más Aquí ajustar Unos valores Para que se vea Más obvia La La diferencia Ok Entonces aquí Tenemos los reflejos Se está reflejando Nuestra copa La tabla El cuchillo El queso Y la otra Botella Y la otra botella De este lado Con glossiness Define Que tan Que tan Pues si Que tan definida Está nuestro reflejo Con glossiness De uno Significa que Está súper Definido Todos los Objetos En el reflejo Mientras Bajamos El glossiness Sería como Ponerle Un difuminado A los reflejos Por ejemplo Si aquí Le pongo Que será Punto Cuatro Y hago Otro Render Se ven Los reflejos Pero se ven Todos borrosos Para que vean La diferencia Entonces Eso define La calidad De los reflejos Por ejemplo Un 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 plástico Por ejemplo Un plástico Que no es muy brilloso Los reflejos Son así Como borrositos Entonces Ahí depende Del material El tipo de material Que quieran Pueden ajustar Los reflejos En este caso Queremos reflejos Muy definidos Entonces dejamos El glossiness En uno Luego Abrimos La pestañita Esta de Advanced Reflections Y aquí Vamos a quitarle Esta opción Que dice Skip Reflections On Inside Esto quiere decir Por ejemplo Esto que estamos Viendo del objeto Es la parte externa Pero si acercamos Nuestra cámara Pues tiene Dos paredes La externa Luego un espacio En blanco Luego la cara interna Lo que dice Esta opción Es que únicamente Calcule los reflejos En la parte externa Entonces todos los reflejos Que están Dentro de nuestra botella No se van a calcular Obviamente Eso le resta Realismo Entonces Queremos que En este caso Calcule absolutamente Todos los reflejos Para aumentar El realismo Entonces Desactivamos Esta opción Ahora En las Refracciones Eso como que Define Cómo se ve Cómo pasa O cómo interactúa La luz A través de nuestros objetos Entonces Obviamente Dependiendo De qué material Tienen Es este Qué tanta luz Se refleja No refleja Se refracta O se curvea Por decirlo así Al momento de pasar Por el objeto Este índice de refracción Es lo que termina Cómo se ve Ese efecto En este caso Tenemos que Si queremos Que se vea realista Tenemos que Poner un Nombre ¿Qué queda un nombre? Ay, ¿en qué estoy pensando? Tenemos que poner Un valor Justamente realista Entonces Aquí lo que les recomiendo Es Que se vayan A Google Y busquen Índices De refracciones En este caso Estoy buscando Índice de refracción Del vidrio Vamos a ver Que nos dice Wikipedia Valores típicos De refracción Del vidrio De entre Un rargo De 1.3 A 1.7 Ahora vamos a ver Si podemos encontrar Algo un poco Más específico Dime Gracias. Pues oscila prácticamente entre 1.3 y 1.5. Entonces vamos a ponerle, en este caso, ¿qué será que será? Bueno, pues dejémosle 1.4. En total estamos dentro de rango. Ok, entonces la transparencia, ahorita está en 0, quiere decir que nuestro objeto está completamente opaco. Si queremos que sea transparente, le ponemos transparencia de 1, vamos a hacer un render para ver cómo se ve. Ok, entonces ya se empieza a ver transparente nuestro objeto. Hay veces que, por ejemplo, no se ve como que de forma muy realista o adecuada el cristal, cuando le ponemos la transparencia en 1. Por ejemplo, en esta parte de aquí, la parte de abajo se ve como que medio x, medio fea, etcétera, etcétera. Eso es por la cantidad de rayos que están pasando a través de nuestro objeto. ¿A qué me refiero con esto? Si abrimos aquí Render Settings, nos vamos a la pestañita de Quality y aquí tenemos Ray Tracing. Si abrimos Ray Tracing, tenemos Reflections y Refractions y el Max Trace Depth. Reflections, perdón, es digamos un solo rayo que avienta nuestra luz y calcula los reflejos. Otro rayo nos calcula las refracciones y el Max Trace Depth nos dice cuántas combinaciones podemos hacer de estos dos. Por ejemplo, aquí tenemos dos, quiere decir que podemos tener un reflejo y una refracción, o dos reflejos y cero refracciones o cualquier posibilidad, ¿no? entre esas. Pero, digamos, en este caso tenemos la pared externa de nuestra copa o de nuestra botella, luego la pared interna, luego la pared interna del otro lado, luego la pared externa del otro lado y finalmente nuestra mesa. Digamos que esa es la trayectoria. Si aquí está nuestra luz, viaja por acá nuestro rayo, pega en la parte externa, luego en la parte interna, luego en la parte interna del otro lado, luego en la parte externa y finalmente toca la mesa. Esa es la trayectoria que sigue nuestro rayo de luz, por decirlo así. Pero aquí como nada más tenemos un solo reflejo, quiere decir que va a llegar nuestro rayo, va a tocar la parte externa y ahí se va a quedar. Ya no va a calcular la parte interna, ni la interna del otro lado, ni nada más. Obviamente eso pues no está, digamos, correcto. Entonces ya vimos, tenemos dos de este lado, dos de este lado, más la mesa. Son mínimo cinco lugares que tiene que calcular. Entonces aquí tenemos que aumentarle a cinco. Eso únicamente reflejos. Si queremos que también calcule las refracciones, pues igual aumentamos a cinco nuestras refracciones. Pero el MaxTraceDepth está diciendo que nada más podemos utilizar o dos reflejos, o dos refracciones, o uno y uno. Entonces si queremos que calcule todas estas, pues tenemos que aquí poner la suma de estas dos. Esto lo dejamos en 10. Entonces ahora vamos a hacer otro render, para que vean la diferencia, nada más de cambiar estos valores. Ok. Entonces si se ven, ya tiene muchísima mayor definición la parte de abajo de la botella. En comparación de la que teníamos antes. Y en general los reflejos dentro de la botella se ven mucho más precisos. Ok. Bueno, vamos a dejar este video aquí, ahorita regresamos porque ya se fue muy largo. ¡Suscríbete al canal!